En todos los pasos de algunas ciudades del mundo, Medellín no descarta la posibilidad de implementar medidas con el fin de reducir el número de palomas, población que ha crecido exponencialmente en los últimos años. En estudio se encuentra la posibilidad de usar mecanismos anticonceptivos para reducir la capacidad que tienen las palomas de poner huevos, que se estima son entre dos y cuatro por año. En algunas ciudades del mundo, las autoridades ya han implementado este tipo de estrategias ante la problemática que representa la cantidad de aves de este tipo. Generan que las palomas pongan menos huevos, ¿cierto? Esto es un tema de investigación muy, muy, muy importante porque no podemos empezar a promover como una alimentación con este tipo de sustancias sin entender bien cuál es el fenómeno que les pasa a las palomas. A este tipo de planes se suman los recorridos que se hacen por 26 parques de la ciudad, donde son intervenidos los nidos de estas aves para limpiarlos, desinfectarlos y retirar los huevos. Hombre, eso debía de ser limitado, ¿cierto? Porque es que no hay tranquilidad. Donde uno se siente, taque, taque. Igualmente, la Secretaría de Medio Ambiente adelanta campañas de sensibilización para no alimentar a las palomas. Bueno, a mí no me afecta porque no me incomoda mucho, pero a muchos que están aquí en el sector del mismo parque sí les afecta. Tenemos muchos también compatriotas que vienen y los alimentan. Se estima que en cada parque de Medellín se pueden llegar a albergar hasta 600 palomas. A propósito,